Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a hacer un análisis de un cómic, pero también vamos a revisar cómo está la situación del manga actualmente en mi país, en México, y el ejemplo de hoy va a ser Junjito Katiari. Hoy me ha sorprendido mucho toda esta situación del manga en México, porque pues ahora me descubro que antes compraba muchas series regulares largas, y ahora estoy dándole prioridad más bien como a tomos autoconclusivos, porque eso te permite seguir leyendo manga, me permite en mi caso personal seguir leyendo manga, hacerlo de una forma digamos común, pero sin gastar ya el dinero que gastaba antes en mangas que tendrían a durar 10, 15, 20 números, nos queda más o menos el estándar de publicaciones que yo compraba. En este caso les muestro esta publicación que es muy delgada, es una publicación que está hecha por parte de Parini Comics, y que tiene un precio al público, ya ni siquiera le incluyen aquí el precio, pero tiene un precio al público de 300 pesos, eso es algo así como unos, el cambio de ahora entre 16 y 17 dólares. A mí que la verdad sí se me hizo excesivo para lo que era de primera vista, y pues teniendo en cuenta que tiene poco más de 100 páginas, en un formato pues pequeño, ligeramente más grande que el Tancubón regular, y tiene 110 páginas. Entonces anteriormente ya habían publicado una compilación de cuentos de terror del mismo autor que es Junjito, pero la compilación anterior, que me parece muy buena, tenía más de 200 páginas, costaba 300 pesos y era más grande, estaba en formato cómic. Entonces ahorita de repente se aumentó el precio, el precio se mantuvo, pero la publicación se redujo en proporciones, tiene la mitad de páginas, y pues lo único que le vemos aquí es esta portada dura. Como referencia, pues lo que pueden ver es que la publicación tiene un cómic aquí, y pues tiene la biografía del autor. Es un cómic que se me hace pues complejo en muchas formas, digo vamos a empezar hablando de la historia, la historia se me hace muy buena, pero completamente fuera de lo tradicional para el autor. Junjito es un autor que es muy conocido por hacer historias de terror, y realmente la importancia del personaje es precisamente, se le conoce precisamente por haber hecho muchos cuentos de terror muy interesantes. En esta ocasión pues no estamos viendo absolutamente nada de terror, sino todo lo contrario, estamos viendo una comedia, pero que igual hace el recurso gráfico de ciertas viñetas muy creepy, como ya nos tiene acostumbrado Junjito. Entonces la verdad es que es una historia, o sea, sí la recomendaría sobre todo para los que son amantes de los gatos, y amantes del autor de Junjito. Sin embargo, sí el precio se me hace un tanto, se me hace un tanto excesivo, y pues lo único que recibimos a cambio son algunas páginas a color de principio, y un separador. No se me hace mal, pero pues la verdad es que sí, yo esperé en lo particular a que este cómic se rebajara un poquito. Soy gran fanático del autor, y he comprado prácticamente todo lo que se ha publicado aquí en México de este autor, entonces este no me podía faltar, y esperé a que tuve el 25%. Entonces en lugar de pagar 300 pesos, pagué el equivalente como de unos 225 pesos, que son algo así al cambio, como unos 15 dólares aproximadamente. Sí le bajé, sí se bajó un poquito de los 17 dólares en donde estaba. No, no es cierto, habré pagado como unos 13, entre 12, unos 12 dólares habré pagado, 13 dólares. Unos 13 dólares, entonces de 17 a 13 dólares, pues sí hubo un decremento, pero aún así me sigue pareciendo un poco excesivo, creo que este tomo hubiera estado perfecto para unos 5 dólares o 6 dólares, más o menos. Entonces pues sí, por el tamaño y por la calidad de lo que trae. Es una historia, insisto, es fuera del género de Junjito, voy a leer un poquito de lo que trata. Dicen, en esta obra Junjito, el ícono del manga de terror japonés es Yei, también mangaka de dicho género, es amante de los perros, pero decide tener gatos por petición de su prometida A, el gatito de la raza extranjera Moo y el señorito mimado de rostro maldito John. Contrario a lo que pensó, los mininos simplemente no lo quieren. Tú puedes, Yei. Entonces dice, terror y comedia a una página de distancia. El divertido manga gatuno del mangaka de terror. Pues es una comedia, yo lo ubicaría como una historia en el género de comedia. Sí, la verdad que sí, si te gusta el dibujo del autor, si te gusta cómo maneja la narrativa, yo creo que te puede gustar, puede interesar. Yo creo que si eres amante de los gatos, te puede interesar. Y hablando un poquito de la historia, creo que deja ver de una forma muy interesante el día a día de lo que es vivir con mascotas. Entonces, yo creo que si tú disfrutas de vivir con mascotas, te vas a sentir muy identificado. Y yo creo que para las personas como un servidor que ya no tenemos mascotas desde hace muchísimos años, pues te va a reafirmar el por qué no tenemos mascotas. O sea, realmente es un reto. Es toda una forma de vida el vivir con animales. Y pues sí, la verdad que trae, yo creo que trae grandes satisfacciones, pero también presenta grandes problemáticas en el día a día. Es interesante, es una obra que me gusta, creo que es buena, pero pues sí invitaría a la editorial a que moderada mucho más los precios, porque definitivamente creo que el manga es el gran vendedor de publicaciones aquí en México. Pero desde mi punto de vista personal, pues mucha gente que yo conozco ha preferido ya por leer mangas en internet, por ver resúmenes de mangas o ver los famosos, las narrativas de mangas en YouTube. Yo mismo estoy ahorita siguiendo una narrativa de un manga chino que habla de una reina demonio que se casa con un plebeyo. Está muy interesante, pero es eso. O sea, ya no... Yo al menos intento que todo lo que pueda yo comprar de forma física, lo compro. En el caso de los cómics chinos, pues no hay mucho donde comprar aquí en México cómics de esta procedencia. Pero en el caso del manga japonés, afortunadamente, pues sí podemos comprar bastante. Desafortunadamente, pues los precios, desde un punto de vista personal, sí me han afectado. Yo no lo había notado, pero realmente, por ejemplo, ahorita, desde un punto de vista personal, el último manga que compré fue... Estaba comprando un manga que se llama La Casa de Cagonal, que es un thriller de suspenso. Es un manga que tiene una duración de cinco volúmenes. También compré a Duranki, que es un manga del creador de Berserk. Es un único tomo, un tomo one-shot. Compré este tomo de Junjito, que también es un tomo one-shot. Con mi esposa, entre los dos estábamos comprando uno que se llamaba... Uno de un asesino, se llama el nombre del asesino, Serial Killer. Era un título de Killer Insight, se llama, es de Panini también. Y ese fueron diez volúmenes. Diez volúmenes, creo que es lo más largo que hemos comprado últimamente. Y por ahí, con mi hijo, él ha estado prestando mangas. Él realmente está leyendo ahorita mangas de Akira Toriyama. Muchos one-shots. Entonces, ahorita tengo planeado comprar un par de one-shots más de Akira Toriyama. Para también leerlos y prestárselos a mi hijo. Entonces, más o menos ahí se... Ah, sí, y le compré a mi hijo de Navidad los mangas de Zelda, que son un compilatorio de cinco volúmenes. Entonces, más o menos ese ha sido mi consumo. Mangas que están así... Que no son tantos. Y de mangas largos, ya nada más estoy siguiendo dos, que son Mieruko-chan y Roster Fighter. Y fíjense, yo pensé que iban a salir de forma más secuencial, pero en el Roster Fighter, pues apenas voy en el número seis. Y están saliendo a veces, se tardan dos, tres, hasta seis meses en salir. Igual con Mieruko-chan se están tardando muchos meses en salir. Y pues apenas voy con Mieruko-chan en el número nueve, ¿no? Entonces, realmente no estoy haciendo compras como de ya mangas muy largos, porque si en algún momento, pues llegué a comprar, por ejemplo, Evangelion, que eran 15 volúmenes. Llegué a comprar, por ejemplo, Twenty Century Boys, que eran 24 volúmenes. Compré por ahí a Yamahiro, que eran 22 volúmenes. Entonces, ya me he dado cuenta que poco a poco he ido mutando en mi forma de comprar manga. Y pues, si bien sí sigo comprando publicaciones, cada vez son más de este tipo de one-shots por los precios a veces que llegan a ser prohibitivos, ¿no? Entonces, realmente yo lo comparo con otro tipo de publicaciones que yo llegué a comprar. Y pues ya 300 pesos por esto, a mí ya es algo que yo ya lo pienso, ¿no? Incluso en 225, este, sí se me hizo elevado. Pero al final de cuentas, pues queda a su consideración de ustedes. Yo simplemente les comparto mi experiencia. Creo que sí es una buena historia. Pero pues ahora lo que están enfrentando las editoriales es que ahora ya todo se puede leer gratis en internet, ¿no? Entonces, yo creo que incentivar al público a que compre y lea manga tiene mucho que ver con, pues también, el ser prácticos. Y yo creo que esto hubiera estado mucho mejor que hubiera salido una pasta blanda para ahorrar costos y que hubiera salido en 100 pesos y entonces hubiera sido un tomo súper comprado, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo habrá comprado. Creo que de todos modos ahorita todo el mundo lo está comprando porque es un one-shot. O sea, sí he visto que tiene muy buena respuesta de ventas. Pero pues sí, son, o sea, ya son, ya son, no sé qué tan, qué tan, qué tanto, ¿no? Me gustaría saber qué tanto se está comprando manga en México. Sé que actualmente se compra mucho más manga en México que cómic, pero es que cómic está carísimo. Entonces sí me gustaría que me dejaban en caja de comentarios cuántos títulos de manga están comprando. Ustedes no importa si no están en México. Cuántos títulos de manga están comprando y más o menos en qué precio oscilan esos títulos que compran. Lo comento porque ya algunos suscriptores me han dejado sus comentarios desde otros países e incluso me han comentado que en sus países de plano cero distribución hay de manga. O sea, tienen que comprar manga por importación para poder tener porque dentro de su país no hay ningún editorial que lo publique. Entonces, por favor, compártanme para yo saber, empezar a hacer como aprender también de ustedes y saber realmente cómo van las ventas de manga realmente a nivel global. Porque al menos aquí en mi país, pues sí se han aumentado mucho los precios y creo que sí están afectando bastante las ventas. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.